Emiliano García Page también ha invitado a los campeones castellano-manchegos del Mundial de Karate, Sandra Sánchez, Antonio Gutiérrez e Isabel Fernández, a quienes ha recibido en el Toledano Palacio de Fuensalida, a no dejarse llevar por los éxitos obtenidos y a seguir manteniendo los valores que les han hecho ser un ejemplo para todos. Por su parte, los campeones también piden algo de más apoyo institucional. Y eso es lo que vamos a pedir, que sigáis siendo ejemplo, que además os digo lo último por lo que además me parece que necesitáis del reconocimiento social de todos. El éxito muchas veces hace cambiar la forma de ser a la gente y yo estoy convencido que vosotros, vamos, a Sandra, que es a la que más conozco, sé que esa sonrisa, ese imán que tiene, se corresponde permanentemente con su forma de ser. Seríais mal ejemplo, a pesar de ganar todos los títulos del mundo, sí, si os subiera la cabeza. Lo más importante del todo es que a uno, hombre, te tiene que cambiar, te tienen que cambiar cosas en la vida, porque si no tampoco maduraríamos, pero no te cambian los valores de fondo, los que están detrás de la persona. Probablemente eso, los valores que tenéis como personas, son los que os han hecho campeones del mundo. Qué bonito suena y qué orgullo para mí poderlo decir en público. Muchísimas gracias. A nivel de comunidad autónoma, porque tenemos las ayudas como deportistas para que podamos seguir formándonos, para que podamos seguir compitiendo, para que podamos seguir viajando. Y no sabéis hasta qué punto realmente eso nos ayuda a que puedan llegar momentos como este. Como Federación de Castilla-La Mancha, porque igual, tanto primero de la mano de Antonio como ahora de la mano de mi maestro Javier, no nos falta de nada. O sea, nos miman, nos cuidan, nos tratan como un papá y siempre están pendientes de nosotros. Y a Juan Ramón me enamores porque, a ver, tus acciones te definen.